el dragón está muerto y ahora hay que repartir el tesoro o tal vez puedas quedártelo todo tú solo es hora de sacar los mejores hechizos en rock paper wizard esta nueva serie de vídeos va a tomar la teoría que hay detrás de los juegos las matemáticas y la economía para ver cómo es que funciona básicamente será tomar un juego como excusa para analizar la economía conductual y todo lo que sucede tras bambalinas entonces vamos a empezar con rock paper wizard en rock paper wizard los jugadores son hechiceros que ahora que el dragón está muerto van a tener que dividirse el tesoro pero por supuesto la avaricia nos ha poseído a todos y vamos a querer pelearnos entre nosotros para obtener la mayor cantidad de tesoro el juego toma como base el clásico piedra papel o tijeras y lo hace un poquito más complicado en el centro del tablero se encontrará el marcador que indica qué tan cerca o lejos están los jugadores de el tesoro y arriba de él estarán los diferentes hechizos que van a poder aplicar en una ronda los jugadores estos hechizos van a ir cambiando entonces tus estrategias van a tener que cambiar también lo que van a hacer los jugadores al principio de cada ronda es analizar cada uno de los hechizos cada una de estas cartas tiene un efecto diferente y cada una se representa con algún símbolo de la mano en cuanto a los jugadores hayan elegido el hechizo y hacia quién quieren hacerlo van a tener que decir todos al mismo tiempo piedra papel hechicero y en ese momento van a tener que indicar el gesto con la mano hacia uno de los jugadores empezando por el jugador que tenga el marcador del primer jugador y siguiendo las manecillas del reloj se irán resolviendo los hechizos uno a uno y quede más cerca de él será quien reciba el oro si al final de esta ronda hay un jugador que tenga 25 o más monedas entonces el juego habrá terminado y ese jugador será el ganador esta es una excelente oportunidad de hablar de la teoría de la jerarquía cognitiva o al menos así es como le vamos a estar llamando en español porque la verdad solo he leído esto en inglés entonces no sé cómo se traduzca este es un modelo de comportamiento dentro de la economía conductual para tratar de describir el proceso de pensamiento en algunos juegos estratégicos empecemos con la base de rock paper wizard piedra papel y tijeras y algunas estrategias para ganar estadísticamente salvemos algunas cosas los ganadores tienden a repetir su estrategia los perdedores tienden a cambiar por la siguiente acción los novatos suelen empezar con piedra sobre todo los hombres con esto que sabemos existen algunos tips si pierdes elige la acción anterior si ganas juega lo que el otro acaba de jugar en caso de empate jugar papel te dará una pequeña ventaja ahora que sabemos estas reglas básicas la cosa empieza a ponerse interesante porque qué pasa cuando todos tienen la misma información y qué pasa cuando todos saben que todos poseen la misma información y qué pasa cuando todos saben que todos saben que todos poseemos la misma información a esto le vamos a llamar pensamiento nivel k o al menos este es el nombre que le voy a dar en español k es el número de veces que se repite un razonamiento por ejemplo jugar piedra papel o tijeras en nivel casero quiere decir que el jugador va a jugar sin estrategia tal vez al azar por algún sesgo jugar a nivel k1 quiere decir que estás jugando asumiendo que el otro va a jugar en nivel casero si lo más probable es que el otro juegue piedra entonces tal vez tú deberías jugar papel jugar a nivel k2 es asumir que el otro va a jugar a nivel k1 si él piensa que yo jugar a piedra entonces lo mejor es jugar tijeras y este proceso puede repetirse hasta el infinito aunque la mayoría de las personas se entienden en k1 o k2 cuando juego con mi novia me gusta usar piedra papel o tijeras para elegir el primer jugador para ver justamente qué tan lejos podemos llegar en la cadena de pensamiento este tipo de pensamiento en la vida real se ve en la bolsa de valores e incluso en los penales de fútbol también lo vimos en aquella famosa escena de princess bride cuando vicini se enfrenta a dread pilot roberts los dos tienen copas frente a sí y una de ellas tiene veneno vicini tiene que elegir cuál copa es la que tiene veneno de acuerdo al conocimiento que tiene de dread pilot roberts y entonces empieza a hacer una serie de pensamientos de nivel k no les voy a espolear el resultado pero véanlas si no lo han visto es muy divertido dentro del rock paper wizard las interacciones empiezan a poner muy interesantes precisamente por este tipo de pensamiento podemos ver claramente en el tablero quién está más cerca de la horda y también quién tiene más dinero y entonces es cuando inicia el proceso de pensamiento él va ganando entonces yo puedo hacerle el toque vampírico pero él sabe que él va ganando entonces sabe que probablemente todos vayamos contra él entonces haga un hechizo que lo defienda y así se empieza a hacer esto que lo hace también muy interesante y que me gusta mucho de este juego en particular el pensamiento a nivel k también lo vemos en juegos de movimiento oculto por ejemplo en letters from white chapel aquí quién es jack el destripador se está moviendo en secreto en el tablero pero va dejando pistas y en cuanto un detective descubre una de estas pistas entonces empieza este tipo de racionamiento ahora vamos a hacer un pequeño experimento cuál de las siguientes mascotas crees que sea la que la mayoría escoja como la más bonita puedes elegir la que más te guste pero realmente esta es la que la mayoría piensa que es más bonita si aplicamos la teoría de la jerarquía cognitiva probablemente los resultados se sesguen hacia un resultado estás pensando en el gatito por supuesto ahora sabemos que ese es nivel k1 deja en los comentarios entonces cuál crees que sea la mascota que elija la mayoría y veamos qué tan lejos podemos llegar en la cadena de pensamiento explícanos también por qué elegiste ese resultado muchas gracias por ver este vídeo espero que encuentres este tema interesante si tienes alguna duda no dudes en dejarla y también te recuerdo que te suscribas en caso de que no lo has hecho y de que nos sigas en las redes sociales muchas gracias hasta luego empezando por el jugador que tenga el marcador del primer jugador y yendo en las sentidas este es un modelo dentro de la economía jugar a nivel k2 es asumir que el otro va a jugar a nivel k1 y este proceso